Un jurado encontró culpable al migrante mexicano Cristian Baena Rivera por el secuestro y asesinato de la estudiante universitaria Molly Tibbetts en Iowa en el 2018. El veredicto se alcanzó tras dos semanas de juicio en una corte de Davenport. Andrea León nos amplía. Culpable es el veredicto tras tres semanas de juicio por la muerte de Molly Tibbetts, la joven universitaria asesinada mientras hacía ejercicio en julio de 2018. El jurado declaró culpable de homicidio en primer grado a Cristian Baena Rivera, un mexicano indocumentado de 26 años. Rivera trabajaba en una granja lechera cerca del lugar en donde vieron a la joven por última vez. Un video de la cámara de vigilancia mostró su auto muy cerca de ese lugar la noche en que Tibbetts desapareció y así lo encontró la policía. Él confesó que había perseguido a la joven pero que ella le había pedido que la dejara en paso y llamaría a la policía. Dijo que eso le molestó y luego solo recordaba que ella se encontraba en la parte trasera de su vehículo llena de sangre. Posteriormente llevó a los investigadores a la escena donde el cuerpo estaba escondido debajo de tallos de maíz. Esta semana Rivera cambió su testimonio y dijo que dos hombres lo habían secuestrado y obligado a trasladar el cuerpo. Uno era un poco grande y gordo, el otro era mi misma estatura y un poco musculoso. Antes de irse uno de ellos me dice que no fuera a decir nada de lo que había pasado, que ellos conocían a Iris y conocían a mi hija, que si decía algo ellos se iban a encargar de ellas. El jurado no creyó esa nueva versión. La muerte de Molly Tibbetts fue utilizada por el expresidente Donald Trump para tildar a los mexicanos indocumentados de asesinos durante su campaña política. Algo que el padre de la joven rechazó en más de una ocasión y dijo que su hija lo hubiese considerado algo profundamente racista. La muerte de la joven rechazó en más de una ocasión y dijo que su hija lo hubiese considerado algo de las mujeres.